Esta rutina de abdominales stand-up con el propio peso corporal. Stand-up que significa abdominales de pie, en donde trabajamos nuestro abdomen de una manera diferente, no tradicional, no clásica, echándonos en una colchoneta, sino que de pie. En esta oportunidad voy a usar solamente mi propio peso corporal. Vamos entonces con el primer ejercicio, colocando las manos palma con palma de la mano a la altura del pecho y desde esta posición voy a levantar pierna por pierna. Fíjate, la pierna está recta, el abdomen apretado y botas el aire tal como cuando realizas abdominales en la manera clásica. Tienes que concentrarte en el abdomen bajo, bota el aire y no inclines la espalda. La pelvis está un poquito adelantada y me concentro en ajustar. Vamos a hacer de esta primera combinación 10-10, o sea, en total 20. 20 repeticiones. Una vez que hemos terminado la repetición número 20, vamos a ocuparnos un poquito más de la zona de la cintura, de los oblicuos, para lo que vamos a colocar los codos alineados de esta manera. Si quieres hacer puño o con la mano abierta, vas a llevar el codo hacia la rodilla opuesta, siempre ajustando. Y fíjate que acá, como estamos de pie, también estamos quemando más calorías, porque estamos involucrando más músculos en nuestro trabajo abdominal, como los brazos y como las piernas. Igualmente, tienes que botar el aire, ayudarte con la respiración cuando haces la fuerza. Excelente, 10-10. Tomando nota, por favor. Y como última combinación, vamos a colocar una pierna adelante, la otra atrás, separada a un piecito de distancia. Y desde esta posición, lo que voy a hacer es simplemente girar el cuerpo hacia el lado, manteniendo esta posición, y igualito, no me concentro en bajar, me concentro en girar. Pero tus piernas también están trabajando aquí. Para el otro lado sería adelante, atrás, palma de las manos, y giro hacia el lado opuesto. 10-10. Y hemos acabado así nuestra rutina de esos tres ejercicios maravillosos para tu abdomen. Gracias por habernos acompañado en cada programa de 100% Fitness durante este año 2020. Y esperamos que, por supuesto, sigas con nosotros para poder cumplir así todos tus objetivos, porque nosotros estaremos también acompañándote durante este año 2021 para realizar nuestras rutinas de ejercicio en casa y así seguir cuidándonos juntos. Y este año 2020 se va, un año con muchas dificultades, pero aquí estamos listos para despedirnos y recibir con el corazón abierto este nuevo año 2021 que llega con fe, con esperanza de que sea mejor para todos, lleno de salud, de éxito y de prosperidad para nosotros y para ustedes también. Los espero, por supuesto, aquí en 100% Fitness y por Viva TV. Cuídense muchísimo y que tengan un feliz año 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!